Hemos tomado ya el primer contacto y la primera reunión oficial y la primera intervención de Canarias y hemos planteado nuestro apoyo a la declaración conjunta que ha sido aprobada y que básicamente responde a varias cuestiones. La primera es que se mantenga el marco financiero plurianual, incluso con la posibilidad de aumentarse, esto es fundamental. Estamos hablando de fondos económicos que vienen para Canarias, que sumando lo que es propio de las regiones ultraperiféricas con otros fondos europeos, estamos hablando de unos 650 millones de euros a año, luego también con algunos objetivos fundamentales, uno de ellos es que se mantengan las ayudas de Estado, hemos puesto el ejemplo de Canarias, hace un año se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias, el nuevo régimen económico y fiscal, son derechos consolidados y por tanto las regiones ultraperiféricas, por la lejanía, por las circunstancias geográficas que sufrimos, donde en nuestra tierra todo es mucho más caro, tenemos que tener el que eso se establezca como absolutos derechos. Canarias ha creado la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, el año próximo aprobaremos la primera ley contra el cambio climático, ya hemos aprobado la Declaración de Emergencia Climática, y eso hay que hacerlo convivir con la necesidad que hay de volar a Canarias y al resto de las regiones ultraperiféricas, porque la conectividad aérea es imprescindible y junto a ello también la lucha contra el cambio climático, que es un principio fundamental. Lo que se trata es de no aflojar, de no dar un paso atrás, de mantener la presión para que los Estados a los que pertenecemos, el Parlamento, la Comisión y el Consejo respeten los derechos de las regiones ultraperiféricas y por lo tanto no se retrocedan las conquistas que hemos generado en las últimas décadas y que son de justicia y son imprescindibles para que estos territorios tengan las mismas condiciones para competir, para progresar que los territorios continentales. Pero muy contento, la Delegación Canaria, porque la región con mayor población que es Canaria lanza el mensaje de consensos y de unión que hoy hemos visto reflejado en la reunión realizada.